Ella sola se engancha Ella sola se engancha Si se vira para allá Ella sola se engancha Si se vira para acá Ella sola se engancha No hace falta una barra muy grande Para ser un buen pescador Yo tengo una barrita chiquita Y he pescado en el parco mejor Oye Ella sola se engancha Mira Ella sola se engancha Si se vira para allá Ella sola se engancha Si se vira para acá Ella sola se engancha Conozco a muchos que hacen alarde Que sus barras tienen buena púa Y tienen una barra muy grande Y no pesca, no más que mamúa Oye, ella sola se engancha Mira, ella sola se engancha Si se miran para allá Ella sola se engancha Mira para acá Ella sola se engancha ¿Cómo es que se engancha? Con un anzuelo Solita que buena Oye, ella sola se engancha Mira con esa abuela Ella sola se engancha Te lo digo yo Ella sola se engancha Si se miran para acá Ella sola se engancha Si se miran para allá Ella sola se engancha Como quiera que te ponga Ella sola se engancha Se engancha, se engancha Ella sola se engancha Ella sola se engancha Ella sola se engancha Mira tú, te lo digo yo Ella sola se engancha 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 Ella sola se engancha